Y es de ahí que tenga que hacer este correctivo Alfonso Alcalá. Insiste el cuadro de Celaya, el remate de Butragueño. ¡Gol de Celaya! Perdió el equipo de Tejos, la pelota en la salida. Recupera Celaya, servicio por elevación Emilio Butragueño que salta perfecto. Gira el cuello, donde pone la pelota cuando queda un hombre derribado ahí. En la jugada en la que saca precisamente el servicio. Vea usted la llegada de Moukoko y después ya estaba el otro jugador de Celaya ahí. Y vea usted donde pone la pelota Emilio Butragueño, bajito de estatura. Pero bueno, la clase jamás la perderá. Y nuevamente por elevación le vuelven a ganar al equipo de Tejos. Y es el segundo gol de cabeza que recibe de esta noche. Otra jugada de Celaya por el lado izquierdo. Piñeiro, ahí puede mandar su servicio. Se abre mucho, manda el centro, la pelota sigue de largo. ¡Gol! ¡Gol del Celaya! El buitre anotando su segundo gol. En esa portería donde le hizo dos a Irlanda. Esta cancha que le sopla con vientos de fronda. Vean ustedes, el servicio. Ahí va la pelota. Ahí se quedó Butragueño. Viene el recentro de paz. Y ahí la toca el buitre. Con una gran solvencia. Celaya está ganando 3 a 1, Diego. El partido está hecho ya para Celaya. No creo que con nada se le pueda levantar el equipo de Tejos como lo hemos visto. Y sobre todo, este gol se lo van a malmite. Él es el último toque. Pero hay que felicitar todos. Hay que dar un abrazo a todos los compañeros. Gracias. Gracias.